¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí. Dile a tus amigas que andamos ready. Esto lo seguimos en el after party. ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí. Dile a tus amigas que andamos ready. Esto lo seguimos en el after party. Con calma, yo quiero ver como ella lo menea. Mueve ese pum pum girl. Es una asesina, cuando baila quiere que todo el mundo la vea. I like you, pum pum girl. Con calma, yo quiero ver como ella lo menea. Mueve ese pum pum girl. Tiene adrenalina y mete la pista frente a lo que sea. I like you, pum pum girl. Y a mí que estás solita, acompáñame. La noche de nosotros, tú lo sabes. Que gana me dan, dan, dan. Debo hallarte, mami. Ese ram pam pam, yeah. Esa criminal como lo mueve es un pedito. Tengo que arrestarte porque empiezo y no me quito. Tienes criminality, pero te doy fatality. Vivete la película flotando en mi gravity. Dale y pone la regla, tiene que obedecer. Mami no tiene pausa, ¿qué es lo que vas a hacer? Échale, 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 échale pa' atrás. Échale, échale pa'lante y pa' atrás. Con calma, yo quiero ver como ella lo menea. Mueve ese pum pum girl. Es una asesina, cuando baila quiere que todo el mundo la vea. I like you, pum pum girl. Con calma, yo quiero ver como ella lo menea. Mueve ese pum pum girl. Tiene adrenalina y mete la pista frente a lo que sea. I like you, pum pum girl. Tú tienes candela y yo tengo la abuela. Llama a 9-11, se está quemando la suela. Me daña cuando la palita esa me la modela. Mami estás enferma, pero tu yo no lo cancela. Te llaman a ti la regla de party. Mota esa tunga, tiene ese party. Tira tu paso, no, 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 pares. Oh, dale, dale. Somos bandidos de la rumba y romance. Y son valería y otra vez pa' que danse. Échale, échale, échale pa' atrás. Échale, échale pa'lante y pa' atrás. Con calma, yo quiero ver como ella lo menea. Mueve ese pum pum girl. Es una oficina cuando baila. Quiere que todo el mundo la vea. I like you, pum pum girl. Con calma, yo quiero ver como ella lo menea. Mueve ese pum pum girl. Tiene adrenalina y mete la pista frente a lo que sea. I like you, pum pum girl. Come with a nice young lady. Intelligent, yeah, she ya callin' Ari. Every way me got me, never left for a tolly. Ya se tella me scoop me at the ram dancemana. Ram it in a tantalina in a new shana. You never know, say tella me scoop me at the boom shop. I take my nav, I lay it down flat and I want cardboard box. You say tella me Yankee, I go reachin' a hit up. So calma, yo quiero ver como ella lo menea. Mueve ese pum pum girl. Es una oficina cuando baila. Quiere que todo el mundo la vea. I like you, pum pum girl. Calma, you know say tella me scoop me at go glam. I like you, pum pum girl. Take the madness, say tella me scoop me. Stop a girl down the lane, I love you pum pum girl.